Enfermo en un hospital Casi muriendo me encuentro Pero el ser que más adoro Hoy viene y sale riendo Pero el ser que más adoro Hoy viene y sale riendo Te vas, te vas, te vas Te pido que no me beses Y en la tumba vida mía Te ruego que no me reces Y en la tumba vida mía Te ruego que no me reces Música Te vas, te vas, te vas Te vas dejándome enfermo Tirado en un hospital Tan solo con tu recuerdo Tirado en un hospital Tan solo con tu recuerdo Adiós, adiós, adiós Ya la muerte se aproxima Y solo pido al Señor Que seas feliz en tu vida Y solo pido al Señor Que seas feliz en tu vida No, no, no No me vayas a rezar No, no, no No me vayas a rezar